Bien, hola, ¿qué tal más de revistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Bueno, señores, sabemos que hay mundialito de clubes y hay una noticia interesante porque podríamos tener un nuevo jugador para jugar a ese mundialito, o más, incluso. La FIFA confirma que Arnold, por ejemplo, o incluso Davis, podrá jugar, bueno, Davis no, bueno, sí, ¿no? Sí, es que claro, Liverpool también va al mundialito, ¿no? Eso complica un poco en las cosas, ¿no? El Bayern seguro, ¿el Liverpool va? Me imagino que sí, porque ganó la Champions en el 2019, sí, tiene que ir. Pero bueno, la FIFA confirma que Arnold o Davis podrá jugar en un mundial de clubes con el Real Madrid. Estos laterales es uno de los grandes objetivos del Real Madrid y si queremos, la FIFA ha abierto para esos equipos del mundialito en junio, pues el mercado de fichajes lo hace un poquito así para ayudar a estos equipos para que puedan fichar a algún jugador en ese tiempo y esto incluye, por ejemplo, a Arnold, que si lo queremos fichar en este intervalo de tiempo de junio antes del mundialito, lo podemos hacer y jugar ese mundialito con un nuevo jugador o dos, lo que sea, ¿no? Así que es una noticia muy interesante y no hay que esperar a lo mejor a julio y tal, que se acabe el contrato, lo que pasa que, claro, si juega Arnold con el Real Madrid o Davis con el Bayern, pues eso al final el mundialito lo complica todo, también te digo. Así que bueno, veremos cómo va la cosa, pero es posible. Vale. Vale.